Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy es un video muy diferente, muy especial, porque queremos presentarles a César. César es nuestro distribuidor oficial ahí en la colonia San Felipe de Jesús. Providencia. Providencia, ok. Y bueno, pues a ver, César, ¿cómo estás? Bien, aquí un gusto estar con ustedes y platicándoles un poco de mi experiencia en este ámbito, porque es totalmente nuevo para mí. Ok. ¿Normalmente tú a qué te dedicabas? Yo soy rotulista de droga. Ok. Entiendo. Y este, pues encontré este nuevo proyecto, estoy en proceso D y este, me parece algo muy, muy, muy rentable. Ok. Sale. Cuéntanos cómo iniciaste el giro. Pues mi experiencia pasó así, este, siempre tuve la, ahora sí que la... Las ganas. Las ganas de trabajar en ella. Principalmente yo manejaba productos de media calidad, pero obviamente la gente nunca regresó. Ok. Este, me puse a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, encontré quimijabones. Bueno, en ese tiempo era IKEA quimijabones, ahora creo es quimijabones y este. Y me gustó mucho el producto, la calidad, la gente está muy contenta, muy, 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 este, muy satisfecha con la calidad del producto porque están acostumbrados a una cosa y tú les llevas algo totalmente diferente, pues a la gente la verdad. Ajá. Ok. Ahora, vamos a hacer una pregunta crucial que siempre nos hacen. Este, en costos. De costos, ¿cómo estás de antes y ahora? Pues al doble. Al doble. Al doble. Al doble. Y qué tanto se te desplaza el producto a comparación de lo de antes. No, pues, pues un 200%, entonces vendía, no sé, 30 litros a la semana o estoy vendiendo más. Sí, claro. Sí, ok. De diferentes productos. Sí, exacto. Porque supongo yo que nos puedes contar cuántos o qué gama de productos has conocido. Gama, pues, las básicas de siempre, pero la más mala es la dobo, pero... Ok, no. Eso sería como la marca. La marca. Sí. Gama quiere decir, por ejemplo, si hablamos de una línea de producto. Se me ocurre detergentes. Ah, ya. Se me ocurren multiusos, todo ese tipo. Qué tipos, ponerme de otra forma, qué tipos de productos has conocido. Pues, de todos. Ok. Para ti, ¿cuál es el que más se ha vendido de la rama de quimijabones? Ah, este... El de Percó. De hecho, básicamente todos. Porque, creo, traes muy buena calidad y todos se venden. Sin tema, o sea, sin problema. Todos, todos, todos. Oye, y una pregunta. ¿Tú crees que tú debes escoger a tus clientes o tus clientes te deben de escoger a ti? No, yo debo escoger a mi cliente, debo de venderle a quien yo sepa que no me va a regatear mi peso. Es por río, reputado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues, porque, pues, la única pregunta lo dice, ¿no? Yo debo escoger a quien venderle, ¿no? O sea, yo no voy a ir con una persona que a menos no sé que me va a regatear dos peces, o porque tan caro. Tengo que escoger a la persona que yo siento que me va a valorar el producto y me gusta la calidad más, ¿eh? Es que ahora sí como que el que mucho abarca, poco afronta. Si tratas de que todo el mundo te compre, este, te estás llevando, estás absorbiendo una gran masa cuando tú te tienes que especializar en cierto tipo de gente. ¿Por qué? Porque esa gente es tu comprador ideal. ¿Por qué? Porque una persona que no te regatea, que no te hace feos, que sabe valorar tu producto, lo va a recomendar a otras personas como él. Y una gente que es regateadora, que de todos les es caro, si lo llega a comprar, no lo va a difundir. Sale. Y aquí hay dos puntos bien importantes, ¿va? Primer punto súper, súper importante. Cuando la persona no te regatea, quiere decir que está dispuesta a invertir en su persona. O sea, al tú lavar tu ropa con un producto de quimio y jabones, al tú enjuagar tu ropa con un suavizante de quimio y jabones, o limpiar tus pisos con un multiuso de quimio y jabones, lo que tú estás haciendo es invirtiendo en tu casa, en tu aseo personal, en ti. Cuando tú empiezas a regatear y lo que buscas es producto barato, entonces te da igual, perdón, te da igual cómo quede tu casa, cómo queden tus cosas, te da igual tu higiene. Exacto. Entonces, cuando hablamos de quimio y jabones, hablamos de siempre invertir en tu higiene personal, en tu higiene de tu hogar, y estamos hablando de producto de alta calidad. También costo alto, por supuesto, pero es como si hablamos de autos, ¿no? No es lo mismo lo que te va a costar un Zuru a lo que te va a costar un Ferrari. Exacto. Y estamos de acuerdo que el Ferrari te va a correr, pero durísimo, ¿no? Y ya no hablemos por los lujos, hablemos por la practicidad. No es lo mismo lo que te va a costar un Zuru que lo que te va a costar un Volkswagen Jetta. Y el Jetta se considera de lujo, pero aún así cumple la función, tiene su utilidad, se puede manejar de... Vaya, finalmente te da lo que tú necesitas y te dura... Tiene larga duración en vida útil, ¿no? Entonces es lo mismo con toda esta gama de productos. Ahora, por favor, César, coméntanos cuáles son tus ubicaciones. Mis ubicaciones son San Felipe de Jesús, ando vendiendo por allá, la Providencia, ando vendiendo en San Juan de Aragón, en Campestre de Aragón, en Campestre de Guadalupana, en la Pradera, en la Vergel. O sea, ando yo repartiendo a domicilio. Tengo un local en un mercado, pero lo mejor es el servicio a domicilio. Ok, entonces ese es otro punto que aquí te funciona, el servicio a domicilio. Sí. Ok, ¿y tú cómo presentas el producto? Embotellado. Embotellado y una breve explicación de para qué sirve y cómo puedes... ¿La botella es de reuso o la botella es nueva? Nueva. O de limpia de fábrica. Perfecto. Eso está hablando de que tú le inviertes a tu cliente. Sí. Correcto. Entonces, cuando un cliente invierte en ti, significa que se está llevando algo de calidad, con presentación, con imagen, y finalmente va a obtener lo que necesita, como si fuera un retail o un super, con mejor calidad y un menor costo. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora bien, lo que nosotros como Kimi Jabones queremos dar a ustedes, público, primero es presentarles a nuestro distribuidor aquí en todas estas ubicaciones que es César. Oficial. Oficial. Porque ya nos enteramos que hay gente que se está colgando de la marca cuando ni siquiera nos están comprando a nosotros. Es correcto. Es que ese es el punto a batir. Como bien saben, tuvimos temas de piratería en el 2019. Bueno, pues en el 2020 la piratería está a tope ya todo lo que da, ¿no? Entonces, lo que queremos decir, con Kimi Jabones un producto no va a salir barato. Número uno. Número dos, vas a volverlo a consumir. Y número tres, los distribuidores oficiales de Kimi Jabones los vamos a ir presentando aquí. Salen. Las personas que han tomado los cursos de capacitación. Yo, de verdad, tengo muchísimas ganas de hacer una reunión donde vengan las personas que han tomado los cursos. Estaba planificada para marzo, pero bueno, todo eso, la contingencia, bueno, ha sido mucho problema y ya no puedo darle como el seguimiento que amerita esta reunión para que ustedes conozcan quiénes son las personas que están detrás de la venta de Kimi Jabones, detrás de los cursos de capacitación de Kimi Jabones. De los que están llevándoles el producto hasta sus hogares. Entonces, vamos a hacerlo paulatinamente, tal vez irlos a visitar, tal vez entrevistarlos, tal vez para que ustedes conozcan a los que han tomado los cursos oficialmente con Kimi Jabones. Y a los distribuidores oficiales de Kimi Jabones. Porque no queremos piratería, número uno. Número dos, yo no me sentiría nada cómodo si te ofrecen a ti, cliente final, un producto que resulta ser que no es de Kimi Jabones. Que es de cualquier otra cosa, hecha como se les pega la gana, no con la calidad adecuada, no de la forma adecuada y que se cuelguen de la marca de Kimi Jabones. Entonces, amigos, pues sin más por el momento, creo yo, son como la idea del video. Y bueno, en este caso, César, es un gustazo tenerte aquí como distribuidor nuestro. De verdad, tenemos toda la confianza del mundo que vas a ir creciendo orgánicamente como lo has venido haciendo. Y bueno, vamos a... Una pregunta que mucha gente hace. ¿A ti te costó vender el producto? No. No, no, no. Al verlo se enamoran. Eso es. Ves el producto en la botella y dame dos, dame res y eso. Saben que la calidad es... Imparta. Muy bien. Entonces, bueno, pues el hecho del mercado que nosotros buscamos como Kimi Jabones, que también lo hacemos con los manuales, son personas que desean invertir. Que desean invertir en ellos mismos, en sus clientes y en su higiene personal, claro está. Este... Bueno, creo yo que eso ha sido esto por el día de hoy. ¿Algún mensaje, César, que nos quieras compartir? ¿Un número telefónico para que te hagan pedidos? Este... ¿Algo? Pues, mi mensaje es prueben el producto, está muy bueno, tiene muy buena calidad y es totalmente diferente a lo que están acostumbrados, la verdad. Y si gustan hacerme unos pedidos, mi número es 5614-01-8926. Ok. César Hernández. Con César Hernández, ¿sale? Entonces, este video se llama César Hernández, distribuidor de Kimi Jabones oficial. ¿Sale, amigos? ¿Alguna página de Facebook? ¿Algún contacto? ¿Otra forma de ubicarte? No, nada más es... Por el teléfono, por WhatsApp. Y yo les llevo a su domicilio. Perfecto. Entonces, ¿ya saben dónde estamos distribuyendo, César? Por favor, nuevamente repítenos. Providencia, San Felipe, Campestre de Aragón, Campestre de Guadalupana, Bergel, Tradera y... He hecho pedidos hasta la Merced, no importa dónde sea. Ok, muy bien. Siempre y cuando sea dentro del distrito, ahí está César. Listo, pues. Le agradecemos, César. Perdón, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Que seas parte del equipo de Kimi Jabones. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Efra, ¿algún mensaje? Pues ya saben, amigos, los invitamos a que empiecen a hacer distribuidoras de Kimi Jabones. Como lo pueden notar, este producto no es difícil de vender. Cuando tienes un buen producto, no es difícil venderlo. Pero también tienen que escoger a sus clientes. Es algo muy importante. Cuando te escoges a tus clientes, no es difícil vender. Ah, y aquí una nota a cuenta tuya. Yo me di cuenta sobre la marcha que a ti, César, te dio algunos consejos Efraín que supongo que te han servido. Sí. Entonces, eso quiere decir que como nuestro vendedor es Efraín, pues también él puede ir dando consejos y pautas, tips para que vayamos dirigiendo su negocio a un enfoque fuerte y a un enfoque de crecimiento constante. ¿Sale? Pues más amigos, ¿algo más? ¿Todo bien? No, yo creo que por lo menos sería todo. Listo pues. Hecho pues. Nos vemos en un siguiente video de Kimi Jabones. Hasta luego. Una visión hacia el futuro. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!